bueno familia fíjense que vine a visitar aún a un abuelito del cual me solicitaron y apoyo de venir a hacer un vídeo ahí está el abuelito creo que está queriendo cargar el teléfono las tierras están húmedas por acá me imagino que ha llovido hicieron culto aquí aquí había usted y en Maca duerme adentro usted no por aquí tengo la cama pero por el calor que rico estar durmiendo en la Maca también va no es rico usted y tiene guitarra va ahí me hago bulla cuando estoy triste cuando está triste sáquela pues hagamos bulla un ratito sáquela y hacemos bulla un ratito le digo jaja mira la de Mali como se le jodieron la de ella se llevó este ah tiene la otra ya vieja ya cuando nos mas viven por acá se la vieron pero es requinto ese o guitarra? es requinto pero nada más ni me los compuso porque se le jodió la de ella no se si la quitó la batería la desarmada de adentro se le jodió el guitarra para ponerle cable ahhh complazcanos ahí con con una una melodía pues no puedo o que 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 toca? acompañe pues y se canta una jajaja de todos modos queremos escucharlo yo todo el tiempo he tenido mi guitarita como jajaja dios anduve en el mundo cantando hoy canta alabanza o música? hoy a cristo le canta cantemos una cristo ahorita pues yo lo voy a acompañar aquí también alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra eso la guitarra me ayuda porque a veces me agarra tristeza el enemigo quiere meterme las sañas vuelvo a la cama y las saco ya las tengo afinadas me fue lo que pensaba mal agarro valor el señor me da ánimo yo todas las noches practico y es que la enfermedad me impide la mano ya los dedos ya no son iguales ya no yo fui una vez a tierra fría no pude tocar ni cantar cantaba como aquellas artiguitas cuando cantan los sabios y mi voz por el frío como uno es de la costa mis pulmones están hechos a adquirir sus calores y allá los fríos ahí no hay calor cántese otra pues una más una más bonito canta hacia diez años fueron perdidos en el pecado vivía yo en el pecado vivía yo limpio limpio mi vida me perdonó limpio mi vida pero que gozo vino en mi alma de la iglesia de la iglesia de aquella región de la iglesia de aquella región muchos conocen como era mi vida muchos conocen como era mi vida y en los placeres vivía yo vivía yo que gozo vino en mi alma de la iglesia de la iglesia de la región y paz en frente a hacerte a cristo cuando me hicieron la invitación adeluia ahí me levantó el señor hermano Dios ha hecho una obra en mi y por eso ya llevo cuatro años en las manos del Señor tiene poquito pero sé que Dios está conmigo Él es el que me consuela todo y sé que yo hubiera muerto pero Dios mira el propósito de cada corazón y estoy vivo por la gloria de Dios como iba yo como dicen mis hermanas en la iglesia yo era un hombre muerto sin sangre puro papel salía a veces uno el trabajo lo pone el amor del trabajo material el espiritual lo deja atrás y si no es así uno no sigue bien al Señor y en ese tiempo yo ya no le voy a decir que voy día a día porque mi vista me falla y como un kilómetro para la iglesia pero aquí me alegro con el Señor yo mi carita se me da la tristeza agarro ánimo siempre el ritmo el Señor y sé que el Señor no me deja así es que yo me gozo y yo le digo muchas personas allá en el hospital es una tristeza estar uno allá y en veces me regaño la juventud que no quiere su vida y a uno miren le dije un marero le dije que ahí entra y todo vos ahorita le dije que serviste le dije andas en cien ruedas no cargas ni pulmones no cargas costillas por qué le dije yo que tengo 70 años le dije yo no sé de un balazo ni una macheteada le dije porque se vive cuido mi cuerpo mi alma y ustedes es que ustedes porque no están en lo en lo malo pues sí y lo malo uno mismo lo hace le dije hombre ahorita te pueden joder le dije con qué te vas a vender con todas esas ruedas te matan ahí le dije y todavía sigue así no no sea así le dije porque además del señor le dije que el señor te cambie a todos y se salva de todos los pecados que ha hecho a mí me da tristeza la juventud no quieren su mismo cuerpo y entonces yo soy viejo ya le dije pero yo nunca me sé cuidar mi vida y la sigo cuidando ahora que estoy con el señor es más felicidad de mi encuentro me da tristeza el tiempo le estuve perdido le dije nada él ande le gusta al diablo pero ahora hablaba de un cristo que vive y si él vive nosotros vivimos cuál es su nombre perdón don carlos o humberto como le llaman don carlos humberto morales carlos humberto morales don carlos cuántos años anda 71 anda por 71 cuéntenos don carlos cuál es su situación porque por allá pues me llegó a oído verdad que está pasando una situación pues nada fácil cuéntenos qué pasó don carlos pues mire yo mi arte mío ha sido trabajar en ganadería de 12 años como usted sabe que yo todavía alcancé la pobreza de antes y de chiquito soy sufrido sin madre sin padre despreciado por mis padres despreciado por mis hermanos hace poquito dijo un hermano carnal que somos de hijos de los dos como yo no me crie con ellos yo soy el cume pero no me quieren entonces pero no no importa eso queriéndome el señor en que ellos no me quieren porque no me creen con ellos verdad y entonces mi vida ha sido de chiquito sufrido dar desnudo porque antes no había ropa los descalzos me obligué a trabajar ya de 12 años ya era un obtengador yo cabal ganando 12 que sale al mes por ver mi vida ponerme mis zapatillos antes no había zapatos como hay hoy mudadas ropa peor y ya fui ahí creciendo llegué 17 años me acompañé y pues hubo problemas con el hogar me aparté de ella porque gracias a Dios no sé de una letra no sé de nada y y trabajar Dios me ha dado buenos talentos para trabajar busqué para acá para no tener problemas con mi compañía y de ese tiempo tengo como unos 35 años andar por aquí y porque despreciado de mi mamá de mi papá mis hermanos me quería sin madre sin nada sin hermano y me obligué a acompañarme luego 17 años tenía cuando me acompañé pero de nada me sirvió ahí se quedó la mujer traicionó y hasta la fecha y tiene su cachpián todavía soy apartado me vine para acá aquí no conocía yo y aquí me quedé me gustó la forma la gente y bien amigable y el trabajo que había bastante y aquí estoy y ya con el tiempo volví a escoperar una casita que esta es esta casa ¿cuánto tiempo tiene de vivir aquí en este cuartito? ah ya tengo como más de 10 años ¿es un cuarto pequeño o no es grande? ahí pueden ver este era el negocio que le iban a poner a un amigo que me la vendió como ya no se vienen para acá por eso le hizo así ¿usted solo vive aquí siempre? solito solito me pasó eso y ahora me quedo miedo ahora cuéntenos cuál es su situación su salud ¿qué consiste? en que me enferme usted y sabe que la buena gente se pusieron empeño de mí ellos me sacaron a examen y como aquí no tengo familia solo Dios la buena amistad pero no todos igual pero Dios gracias por mi portamiento la gente me aprecia y me echaba mis tragos pero yo era formal para trabajar una maltradeza nunca porque me crié en los respetativos de la gente de antes ¿verdad? agarrar cosas ajenas tampoco pero hola cuéntenos ahorita cuál es su necesidad mi necesidad que ahorita no tengo entrada no tengo salida y yo cada dos meses cada tres meses tengo cita para el hospital y comprar mi medicina saco aquí mi examen que me dan para que lo saque aquí para que lo saque aquí solo llego si salgo bien solo lo entrego allá con el doctor a Guatemala y regreso de mismo día ¿qué es lo que usted tiene don Carlos? pues la enfermedad no entra en la sangre ¿qué es? pues no es cáncer ¿verdad? pero le quiero decir que es hay cura dicen pero hay que tener paciencia ¿verdad? oí yo que dijeron doctor a mí no me han dicho pero una doctora si me tenga paciencia de la calma hay cura y gracias a Dios primero y me tocó un buen doctor ese doctor yo he estado en hospital pero hay doctores que se curó se curó y no andate mira como él no él tiene el control en mí y allá voy sobre dos años estar sufriendo y usted sabe que uno solito aquí uno en la amistad veces que viene en la amistad vamos a platicar un rato y me usted vive solo no ha tenido pareja acá nada aquí solito testigo de la gente que es solito usted cocina usted hace todo sí ahorita pues ahí cumplió mi estufita que la gané en números y la gané porque una estufita de de la eléctrica la tenía vieja ya se me jodió allí viene una hermana de otra iglesia y me dijo hermano Carlos compre menudo en seis pesos me salió la estufa de tres hornillas o sea que se ganó el premio es un regalo que se ganó comprando unos números se ganó la estufita de seis hectáreas tres números salió bueno salió bueno pensé que sales tan baratas sí el número pero ya Dios miren lo hace porque seis hectáreas en la ahí detrás tengo de tres hornillas ahorita el problema tengo que cilindro no tengo prestado lo tengo porque son caros todos los cilindros se lo prestaron me lo prestaron y a mí no es como tener los propios ¿ahora está la estufita para verla de aquí? allí entré dice don Carlos que se ganó una estufita y no tenía pero Dios se la regaló ahí está la estufita es de tres hornillas de tres hornillas y cuenta que el cilindro se lo han prestado pero no está usando el cilindro vale con todo el líquido vale como cerca de 600 ¿no lo está usando? ahorita no porque vine estragado de los hospitales ¿cuándo vino del hospital? hace 15 días vine este viernes que pasó ¿cuántos días estuvo? tres meses ¿tres meses? y un hilo ¿por qué tres meses tanto? porque me caía una agarraba bota del estómago no podía hacer mi necesidad allá en el hospital me tapé y me oía ellos que me sacaban el chame me llevaban el chame sacarme el estómago el corazón pulmón y me oía yo que me di el que me iba a operar que no me hallaron y gracias a Dios le pedí a Dios que no me operaran porque yo soy operado la columna también ¿sabes? ¿entendés? y que calor así que vamos el calor está fuerte el vapor aquí como está cerrado eso y me le pedí a Dios que no me operaran ¿verdad? ahí dijo un doctor que la única solución que me iban a poner lavado ¿el qué es? lavado me pusieron lavado lavado ¿de qué? ¿de qué es? en el lano ah porque así me ponían la panza mire puro tambor lo lavaron entonces lo limpiaron me limpiaron me dejaron vacío ya sí hice mi necesidad y compré una toma de cifra ¿no? ¿cómo se llama? para guardar el estómago ya pues allí me ayudó un poco me ya lo hago así pero tengo que tomar la basada de esas diarias y pues me lo recetaron por los doctores ya aquí lo compré y usted sabe que ya tantas vueltas uno no se alcanza pedimos querían que los tres mil para el examen afuera y ahí que me querían que seis donadores de sangre al mismo tiempo ¿donadores de sangre usó para qué? para ponerme más sangre le pusieron más sangre o sea que le han hecho de todo de todo porque no 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 subían las plaquetas bajaban ahí iba hasta que yo le pedí a Dios que hiciera la obra porque ya lo había hecho primero pero todo fue así mire ya como que Dios o los doctores se termina la medicina esa vez que fui yo no me dieron la medicina que no había solo 16 pastillas me dieron y yo tenía una caja aquí aguardada de lo que me han dado primero y el total era de tomar dos diarias para tener las plaquetas fijas pero como no me alcanzó agarré una cada día día a día me alcanzó por 25 días y la cita la tenía por 3 meses y no me alcanzó en esos tiempos que dejé tomar me cayó la volví a repetir y ahí ya no había plaquetas para mi cuerpo ya no recibía nada hasta que dijo el doctor le vamos a cambiar tratamiento ya boté el pelo comencé a botar el pelo y ahí dije yo no quedes calvo pero no importa dije ahí me dijo el doctor no se aflige la medicina es la caliente pero tiene cura solo el cuidado que tenga usted me dijo marcar bien el paso que no se vaya a caer porque un golpe puede reventarse sangre y así mire y entonces uno se cansa porque siempre el dinero es de todo de la fuerza y ahorita pues yo ahorita me encuentro atrapado porque ya no tengo donde jalar ya no ya no ya no hay ni que jalar yo le voy a entregar unos aquí unos billetillos para ver si en algo le ayudan está bien aquí hay 40 quexalos que vaya yo le bendiga como dice el dicho de granito en granito de granito va llenando el bucho y la gallina si si mire como dice el dicho agarrándose de la confianza del señor el señor pone corazones cuando menos pierde viene de 50 que 100 no todo usted está consumiendo está consumiendo pastillas perdón si diarias para que es para tener las plaquetas para las plaquetas que estén quietas y libre de eso tengo que tener para la presión la presión me molesta pero por la misma enfermedad me agarra una locura una desesperación me dan ganas de salir una noche cuando yo no sabía sentí y son horas de la noche salí a andar me estuve afuera en la caseta senta y ahí agarré para allá y ahí los chuchos ya me comían de noche yo dije ya que ando así en mererese me vi tres un desosiego como que tenía fiebre de lombriz no dije yo y que era la presión como nunca había padecido presión y me dijeron que la presión molesta me recetaron la pastilla tomo diario dos una temprana y una tarde y más diez otras pastillas para el estómago para hacer mis necesidades en el baño pues gracias a Dios soy y las hago pero tengo que tener todo el equipo para ayudarme aflojarme el estómago y ahí estoy pero si me ha costado yo estos días me iban a operar de los ojos ya estaba el plan pero como se vieron en batalla de que mi cuerpo estaba más malo mejor le pusieran atención a mi cuerpo los ojos pues ¿a dónde le iban a operar los ojos? ahí en el hospital me habían hecho el tratamiento de cuánto me quitaban pues yo estaba de acuerdo que dije que tataratas tengo pero el doctor no está seguro no cobra muy caro por eso no si yo me dijo ¿y cuánto es doctor? le dije por ser vos me dijo que vamos a quitar yo tenía el tiempo de estar aquí me dijo venís y vas ya vivís aquí casi pues si así me dieron la doctora usted no se vayan me dijo ya les hace falta y es cierto hasta la ropa tiene hasta la ropa me puse que me quede y me me dicen ella mejor que de aquí de aquí que sea de barrer pasa aquí me debo trabajar ay dios dinero me no no me hallo porque el hospital se aburre peor que no hay visitas es lo duro está era uno como todos mirando la misma cara de los enfermos entonces yo a veces sentía pedir mi revancha porque ya no tenía vida así el estómago y el doctor llegaba día miércoles día jueves viernes me llegaba a visitar y ahora las demás las enfermeras esas no no le ponen atención y tienen su grano ahí cubre este solo eso no lo toca a los dos mire y entonces para qué estamos y dios gracias pues el doctor me ha controlado y me dice mire don Carlos usted no espere que llegue la cita si sigue usted enfermo venga nosotros aquí lo agarramos me lo recibimos pues yo me detuve no porque yo quería pedir mi revancha salirme ya no tenía vida hasta me ha costado cuatro años cuatro meses sobre cuatro meses y aquí era el gran calor solo al baño y no querían que me levantaran la cama lo comía uno y hasta que al fin me alivié el estómago como lavado que me pudiera y así me dijo vaya don Carlos su plaqueta pues era una bolsa de sangre las plaquetas están al nivel me dijo después de irro y me dijo a su casa me dijo usted yo sé que tal vez la comida usted está molestando porque yo no comía si doctor leí pero allá en su casa no va a comer bastidá no le voy a poner dieta allá usted sabe qué es lo que come y qué es lo que no le hace mal pero poquito y así pero no como como me antes hoy tengo que pensar qué es lo que voy a comer la comida que comía antes aquí no me agrada el huevo me gustaba mucho frío aquí con tomate hoy no porque allá son unos huevos tan sin sal medio calentados unos huevos duros que solo los metían los metían el pollo solo los metían al agua caliente y ahí lo le daban y yo para eso no con la y lo comas el otro decía y uno se enferma entonces don Carlos sí es larga su historia es largo su testimonio es larga es de chiquito yo vengo sufriendo pero vamos a ir concluyendo cuéntenos acá o dígale a las personas que lo van a ver y cuál sería su ayuda o cuál es su necesidad dígale a ellos que lo van a ver en este video sí pues mi necesidad es tener mi sentadito para moverme mi comidita porque y aquí yo no tengo quien fuerza verdad yo me siento atrapado porque ya para mi comida que sea frijolito por ahí mi tortilla la compro yo la hago y como tengo salida tengo examen en veces se termina la pastilla no tengo para comprar hoy no se le han acabado no se le han terminado no la presión sí solo para hoy tengo la noche ¿de cuál pastilla usa? ¿cómo se llama? este para la presión ah ya le acabaron casi sí dos tengo que ser en alapril en alapril ahí está tengo cuatro cajas ahí que las tengo que tomar diarias sí y el tratamiento pues eso en vez de termina en el hospital pero fíjese me la da al hospital pero le quiero decir que las demás pastillas sí tengo un jugatorio para enjuagarme tengo un líquido para tomarlo medicina vitamina todo es comprado aquí y aquí sale caro todo porque se termina el dinero ya no trabaja usted no puedo no me permite la enfermedad yo eso me hace falta porque mi centavito queda poco que ganaba lo tenía quincenal hoy no hoy solo miro que trabajan muchachos pican los pies por trabajar pero pica sí como lo acostumbrado usted verdad aquí cuando todo aburrido y ni ganas de salir que voy a salir que no miro me cruzo para la calle y me mata un carro un día para cruce usted y yo tengo una bicicleta vieja la compré y ahí ya miraba pero ya miras para allá así que venga un carro en la calle no miro ya no cuando sentí usted una pasola así a media calle me quedé dicho no venía acá para acá y ya para acá cuando vi uuuh me quedé a media calle si cruzo me llevo yo de aquí de esta calle ¿a dónde fue? allí en la salida hace quiero ver hace como antes dime al hospital esta temporada hace 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 como hace como ya más como dos meses iba yo por aquí y por allá me cruzó un señor pero en la noche ya en la tarde allá adelantito así no a ver qué sería yo de noche no salgo ajá pero fue más adelante es bien peligroso peligroso ya uno grande no mira ya no y no salgo digo usted voy a salir las hermanas aquí y cuando vaya o cuya me viene a traer me voy pero ya me cuido yo solo porque ya uno un día me perdí por allá como a las 6 de la tarde ya está fallando ya entre más en tiempo la vista me va urbana sí pues bueno entonces aquí tuvimos una charla con don carlos algo grandecita verdad ahí nos deleitó con unos coros y unas alabanzas y pues nos contó verdad que ha tenido serios problemas de salud gracias a dios ya el señor le regaló 70 años vaya es una gran bendición pero ella no puede trabajar por la misma enfermedad que no le permite entonces si alguien quisiera apoyar a don carlos pues ahí me lo hacen saber y entonces don carlos si alguien se contacta conmigo yo le aviso a usted está bien verdad yo me amo isaías bueno vamos a llegar al final de este video porque ya me dio hambre está bien va don carlos un gusto conocerlo entonces va yo me da un placer de conocerlo y dios lo va a bendecir todas las personas que están oyendo yo a mi pena me da molestar gente yo sé que lo hago con necesidad si pero yo no me da el carácter no me da la voluntad de dios pero gracias a la patoja o sea brenda fui por allá anoche me contó está bien yo te agradezco brenda yo voy a necesito porque no tengo como que ganar si si hoy me fueron a llamar me dijeron si lo podía entonces pues esperamos que sea dios tocando corazones verdad bueno entonces si me despido entonces nos vemos un beso me 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 Gracias.